Durante la reunión trascendió la necesidad de garantizar la presencia de test de antígenos en todos los territorios de la provincia, pues de acuerdo con la Dirección Provincial de Salud, en este momento hay disponibilidad de pruebas. Nosotros tenemos que tener el test donde tiene que estar, y tenemos que tener el control de que se haga como hay que hacerlo y a la persona que lo lleva. Esas dos cosas, buscar ese medio y lo que tenemos que acabar de hacer. Ahora tiene un nivel mayor de centralización, lo que pasa es que tenemos que tener garantía de que llegue. Y los municipios tienen que ocuparse de eso porque el test está ahí. Se aprecia la disminución de los casos atendidos en los cuerpos de guardia del Hospital Provincial y el pediátrico. No así en las consultas de síntomas sugestivos, donde todavía no se estima una tendencia a la reducción. La realidad es que nosotros estamos en el momento en el municipio de Cienfuegos que en los próximos 10 días ya con la terminación de la vacunación tenemos una situación en el municipio de Cienfuegos muy favorable. La vacunación que se está generalizando en el territorio produce el síndrome de la confianza y todos los procesos que han venido tratando de mejorar en la calidad en el territorio. Si no mantenemos con el rigor, el orden, la disciplina, la sistematicidad que se ha alcanzado en estos últimos días, podemos nosotros tener un retroceso. Además de la vacunación que ya transcurre en los municipios Cienfuegueros, este mes de septiembre se suman a la campaña de inmunización los niños, las personas alérgicas al tiomersal que no pudieron recibir Abdala, así como los convalescientes de la enfermedad. Estos serán procesos graduales que ocurrirán en los vacunatorios ya dispuestos. Alí en Armas Enríquez, Notisur.